Música Bueno pues aquí viene el local Matamotos Camargo de regreso Vamos a ver que tiene Acá ese no es el Matamotos Camargo Ah no, no es el Matamotos Camargo Creo que es el directo norte Que según estaba ahí parado Parado allá en 10 horas El maquinista con 1900 Pensé que era el local Música Oh la 4070 Es DCM La 4569 El directo norte Matamotos Monterrey O el directo norte químico Matamotos Monterrey Ahorita lo averiguaremos Una cisterna Creo que este es el que estaba ahí Parado en 10 horas Según comentó El maquinista 4900 Ahí anda silbando La 4070 Este si es químico Este si es químico NGX 6 GATX Ahí hay unos furgones NGX Drop 6 Aquí vienen unos furgones Unas góndolas Unas cisternas azul Una de Nats GONZ TX Una de Jeffersson DTX Un furgón Góndolas Cutter War Waster Otro furgón Una góndola Una de cisternas Grips Otro de Grips Dos cisternas de Grips Vale Creo que el directo norte Ya ha disminuido La velocidad Si es el directo norte Nasrotón Creo que este si es el directo norte Este Matamotos Monterrey O el directo norte Mixto Como le dice Orlando Z.Tobel Aquí viene un Boxcar Union Pacific Missouri Pacific La bestia Y se ha visto una de esas Unas tres cisternas Y aquí se acaba El directo norte Mixto Matamotos Monterrey Una góndola De H Santa Fe Se vamos con una ETFM Y una AFT De Union Pacific Bueno pues este ha sido El directo norte Mixto Matamotos Monterrey Con La 4070 Y la 4569 Remolcada Una EMD Y una General Electric Pero bueno Un solo es del ITV De la 241 Más 587 Ya estoy Ya está en rojo Estoy en la línea F Y bueno Ahí se va Se despide su amigo El Diego KCCM Trenas Vidas Reynosa Hasta la próxima Hasta la próxima